A mí no me cabe duda que aquí hay planificación, premeditación y alevosía, cuando la marcha está por un lado y grupúsculos dispersos en toda la ciudad con la intención de crear un gran incendio. Por estas declaraciones dadas por el mandatario local luego de los disturbios presentados en el paro nacional de este 28 de abril, el concejal Fernando Tamayo ha hecho un serio cuestionamiento tanto a la administración municipal como a los órganos de seguridad. Pero más preocupante, ¿qué pasó con la inteligencia de la policía? Esto no fue casual, no fue algo que nació por generación espontánea, realmente se distribuyeron en diferentes sectores, bloquearon la ciudad y comenzaron a hacer desmanes en toda la ciudad de una manera programada y organizada. Creo que la gran reflexión es qué pasó con inteligencia del ejército, por qué se genera la crónica de una muerte anunciada, porque es que esto debió de ser previsto. Por otro lado, ha mencionado que lo que necesita Cali es la militarización para evitar este tipo de casos. Si esto no hace necesaria la presencia de patrullaje del ejército en la ciudad, no sé qué lo puede hacer. ¿Qué hace falta para que el ejército esté patrullando? Voluntad política, no entrar en disertaciones y en retóricas. Ayer salió el ejército y la disertación fue no voy a militarizar, sino que va a ser un acompañamiento, como lo quieran llamar. Pero es necesario, en una ciudad total y absolutamente descontrolada, es que tenemos que analizar por qué Cali fue la ciudad más violenta frente a Medellín y Bogotá. Asimismo, el cabildante ha indicado que se debe analizar la gestión realizada por la actual administración municipal. Que es una de las variables que hay que considerar. Cuando se tiene poder simbólico para aglutinar alrededor, yo creo que todas esas aristas hay que analizarlas. Desgraciadamente, Cali en su percepción, creo que es de las alcaldías más y de la gestión más baja. Pensaría que hay que analizar esa arista, hay que analizar la arista de la migración, hay que analizar diferentes posiciones para tener un mapa sociológico de qué es lo que está pasando y para hacer una intervención. Finalmente, ha elevado la solicitud para que el gobierno local, departamental y nacional evalúen la participación de ciudadanos extranjeros en hechos vandálicos.